¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo entre semana, ¿por qué? Porque la ocasión lo merece. Y es que ya están aquí, en Big Spain, en mi casa, las nuevas Allogs Limited Edition 2021. Una de las novedades más esperadas desde 2021. La verdad es que, bueno, tampoco nos hemos enterado de muchas más novedades, aparte de los nuevos accesorios de personalización, pero estas nuevas Allogs nos llamaron muchísimo la atención precisamente por eso, porque son nuevas, porque los modelos son nuevos y eso pues nos hizo incluso dudar si merece la pena o no comprarlas. Y es que en este vídeo, aparte de verlas, pues os voy a dar mis impresiones, si realmente merece o no comprarlas y gastarse los casi 200 euros que valen estas tres piezas. Así que, si queréis verlas y saber qué opino acerca de ellas, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya las tenemos aquí. Yo recuerdo que estas Allogs Limited Edition salieron a la venta en Suiza el día 18 de enero, lunes de la semana pasada. De hecho, ese mismo día salieron estas tres hacia mi casa, hacia Asturias. Y no ha sido hasta hoy, miércoles 27 de enero, nueve días después, pues que me han llegado. ¿Por qué han tardado tanto tiempo? Bueno, pues por las medidas y por las restricciones del COVID, ya que en Suiza están en semiconfinamiento y aquí en España estamos bastante regular. Ya deberían de haber llegado la semana pasada, ¿vale? Pero, pues lo que os digo. Bueno, también os comento que en México ya las tenéis disponibles, ya se están entregando. En México no salieron a la venta a la vez que Suiza, raro esta vez no ha sido así, pero desde el lunes o el martes el colaborador de Big Spain, Swiss Shop, ya las está entregando. Así que ya las podéis tener también en vuestra casa. Vamos a recogerlas porque antes de verlas quiero poneros un poquito en situación. Ya sabéis que siempre os cuento algo de historia cuando os hago un vídeo y esta vez no iba a ser menos, ¿vale? La primera vez que salió limitadas unas Alox fue en el año 2012 con las Cadet Alox Limited Edition. Y os voy a contar una cosa. Karl Elsener, el padre del actual jefe de Víctor Inós, no le gustaba nada que se pusiesen colores a las Alox. Esto es una anécdota 100% real. ¿Por qué? Pues porque la pintura tarde o temprano se acaba cayendo y eso pues no entra en la garantía de Víctor Inós. No puede considerarse con garantía. Entonces, ¿qué pasa? Que no quería hacerlas de colores porque daba a entender de que, bueno, esas piezas tenían un defecto. Por lo que Karl Elsen, le repito, el padre del actual jefe de Víctor Inós, no quería hacerlas en colores. Por eso, desde que se quitaron aquellas Soldier e incluso desde que se quitaron luego las All Cross, pasaron muchísimos años hasta que se volvieron a sacar Alox en colores. Y fue con la colección Cadet Alox 2012, ¿vale? Llegamos al 2014 y Víctor Inós saca la Pioneer Ranch negra. Cuando esta pieza llegó a España, lo que nos contó Muela en Petit Comité fue que esta iba a ser la primera de una colección de Alox que iban a empezar a salir todos los años. En ese momento, en el 2014, ya nos habían dicho, lo que os cuento, que a partir del 2015 iba a llegar una nueva colección de tres piezas y que obviamente iba a ser muy coleccionable. Esta pieza no forma parte de esas Allox, de esa colección de Allox, pero, 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 bueno, quieras que no, toca muy de cerca esas Allox. Y llegamos al 2015, donde la colección que ha habido hasta el año 2020 era de una Classic, una Cadet y una Pioneer, ¿vale? Esto hasta el año 2021, hasta las que vais a ver ahora dónde han modificado los modelos. La gente se sorprendía muchísimo, pero es que, ¿qué pasa ahora con las Cadet? Que yo coleccionaba las Cadet. O, ¿qué pasa con la Pioneer? Que yo ahora coleccionaba las Pioneer. Bueno, pues a partir de este año ya no van a haber estos tres modelos. Bueno, pues ahora sí, vamos con lo importante y son estas Allox Limited Edition 2021. Y comenzamos a ver la más pequeña de las tres, el modelo Classic fabricado en 58 milímetros. Si hablamos de las cajas, pues son las cajas, o al menos utilizan el mismo color y el cartón que utilizaban en el resto de las Allox. Lo que pasa es que en este caso son cajas más alargadas. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de una tiene que entrar la Hunter Pro. Y entonces, para que las tres cajas sean iguales, lo que hacen es hacer precisamente eso, las tres cajas iguales al tamaño de la Hunter Pro. En la parte de atrás, como veis, Classic, pone la referencia y ahora sí, toca sacar y ver. Esta, repito, Classic de 58 milímetros, que tiene cinco funciones. Se había salido, tenía ganas de que os la presentase. Bueno chicos, aquí la tenéis. Como siempre, viene con un certificado, digamos, de autenticidad, donde nos dicen que hemos comprado esta pieza. Patatín, patatán. Y aquí la tenéis. Un color muy bonito. Un color que os aseguro que en la mano, pues, gusta más. Llama muchísimo más atención que aquí a través de cámara. Y lo que más nos llama la atención siempre de estas Allox es que en la parte de atrás viene grabado el año. En este caso, como todos sabéis, sería el año 2021. Cinco funciones que no las vamos a abrir porque yo creo que no hace falta. Así que vamos a pasar con su hermana, la mediana. Toca hablar ahora del modelo Pioneer X. Recordaréis que hasta ahora el modelo mediano de esa colección era el modelo Pioneer, pues ahora es el modelo Pioneer X. Que está fabricado en 93 milímetros y que tiene ni más ni menos que nueve funciones. Y obviamente, a mí, aunque luego os daré las impresiones, es el modelo que más me gusta de los tres y me parece el más coleccionable. Además, la proporción de tamaño de la navaja y el color de la navaja, pues me parece realmente espectacular. Lo digo todos los años y este año no iba a ser menos. Donde realmente se ve el color y se disfruta más el color, en las otras eran la navaja más grande, que era la Pioneer, y este año la navaja más grande se disfruta. Pero yo creo que no tanto, pero el tamaño de 93 milímetros me parece realmente perfecto. Pioneer X, nueve funciones, ya sabéis, sería una Pioneer, en este caso con tijeras, de ahí a que se llame X, el modelo. No sé si muchos de vosotros lo sabíais. Y en la parte de atrás, volvemos a disfrutar, en esa chapita del año 2021. Aquí ya vemos, Chicha, aquí ya vemos el color y me parece realmente espectacular. Con esos remaches, yo para mí era el color que más tiempo llevábamos esperando. Muchas veces lo he hablado con gente, teníamos muchísimas ganas de que saliese el color naranja, y ha tocado que saliese el color naranja cuando cambian la colección. Bueno, luego os diré qué opino de todo esto. Y vámonos ahora con la hermana mayor, la Hunter Pro Alox. Una navaja fabricada en 130 milímetros, que obviamente solamente tiene una función, y es su hoja grande. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner abrir, ponemos el certificado por ahí, y también os quiero contar algo, y es que aparte de ser, o de formar parte de la colección Alox Limited Edition, y ser la tercera, digamos así, de esa familia de este año, también es la tercera en cuanto a Hunter Pro Alox se refiere. Y es que hasta ahora, solamente había dos Hunter Pro Alox. La primera que salió, os la recuerdo, que la tengo aquí, era esta, la Hunter Pro Alox sin más, que tenía One Hand, ¿vale? Ahí la veis, vamos a ponerla por ahí, por aquí mejor. Y luego, poco tiempo después, salió la Hunter Pro Alox roja, que esta ya no venía con One Hand, ¿vale? Así que, aquí os presento las tres Hunter Pro Alox, que ahora mismo se fabrican, o que ahora mismo están disponibles. No sabemos si en un futuro seguirá habiendo este tipo de navaja en esta colección. Repito, yo no lo tengo muy claro, me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios. ¿Queréis que a partir de ahora, la colección Alox va a ser siempre Classic, Pioneer X y Hunter Pro Alox? Yo no lo sé, ¿vosotros qué opináis? Así que nada, lo dicho, Alox, Orange Tiger y Red, y Rojo. No sé cuál de las tres os gusta más, a mí la Roja me parece espectacular, pero claro, la Naranja, pues es la Naranja. Así que chicos, aquí la tenemos, vamos a sacarla de la caja y vamos a verla en todo su esplendor. Recordaros, como siempre, para quien no lo sepa, que estas Hunter Pro siempre vienen con una raviza, y la raviza está aquí. A ver, vamos a sacarla. La raviza de color naranja está aquí. Y si decís, oye Marcos, yo no tengo dinero para comprarme la Hunter Pro, o no me apetece comprarme esa Hunter Pro naranja, que vale un dineral, pero me gusta muchísimo la raviza, ¿dónde la puedo conseguir? Pues esta raviza se puede conseguir suelta, mirad, no la he comparado, vale, el color no es el mismo, os fijáis, este es más Orange Tiger, más Naranja Tigre, y este es un poquito más apagado, ¿vale? Pero si queréis una raviza naranja, se pueden conseguir y se pueden comprar, porque se comercializan, aparte de en otros más colores. Así que dicho esto, vamos a poner esto por aquí, vamos a darle un último vistazo a esta pieza realmente espectacular. Marcos, antes decías, cuanto más grande sea la navaja, más se disfruta el color. Sí, es cierto, pero quizás esta sea, para mí, demasiado grande para disfrutar ese color, y obviamente me quedo mejor con la Pioneer X en 93. Lo mismo, chapita con el año, ¿vale? Chapita con el año, que obviamente las otras sí tenían chapita, pero no tenían el año, ¿lo veis? Bueno, chapita es una... ya sabéis, ¿no? Realmente espectacular, clip removible, acordaros que el clip se puede remover, agujero para cordón fiador y apertura a dos manos y cierre backlock. Qué raro se me hace hablar de este tipo aquí y no en Knife Spain. Lo mismo, volvemos a repetir, no lleva one hand, por lo tanto tenemos que abrirla a dos manos, ¿vale? Y el bloqueo sería backlock. Una auténtica pasada. Ahora mi pregunta es, ¿este tipo de navajas realmente son tan usables? Bueno, y vamos ahora con la pregunta que todos os estáis haciendo y que queréis que yo responda. Marcos, ¿realmente merece la pena gastarse el dinero en esta nueva colección de Alox? ¿Merece la pena gastarse los 200 euros que cuestan estas tres piezas? Bueno, pues la respuesta después de meditarla mucho es sí, y ahora os voy a dar las explicaciones. ¿Hay que hacer una crítica a Victorinós? Sí, hay que hacerla. Y es que la colección del año pasado, la del 2020, que entiendo que por la subida de precio pues era la más cara de esas seis que salieron desde el 2015, pues la última colección costó 128 euros. Las tres piezas costaban 128 euros. Y estas cuestan 200 euros, 72 euros más. A mí me parece sinceramente una subida innecesaria. Yo sinceramente, en una colección de Victorinós, no quiero coleccionar modelos tan grandes como el modelo Hunter Pro. Porque para mí no son Victorinós. Sí son Victorinós, pero para mí no son Victorinós. No tienen las características, las medidas, la forma, la estructura de lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en una Victorinós. Por lo tanto, creo que es innecesario que Victorinós haga una colección de piezas tan caras, ¿vale? Para coleccionar. Esa es mi opinión, ¿vale? Me parece que es exageradamente cara esta colección. Pero, hay dos motivos por el que os recomiendo haceros con esta. Ya no os digo con la del 2022. Con esta sí. El primero es el color. Me parece realmente espectacular. Me parece el color más bonito de todas las colecciones que han sacado. Y ha habido seis, y esta sería la séptima, ¿no? Pues es el color más bonito y más espectacular. Pero la razón de peso que os doy para haceros con toda la colección, la razón de peso es que es la primera colección de las nuevas ALOX. Si no os hacéis con ella, ahora mismo, no sabéis lo que va a pasar en un futuro. Y luego pasará como con la primera colección de las otras, ¿vale? Como fue el color azulillo, las que salieron en el 2015, ¿vale? Que ahora mismo la gente, pues está pagando 600, 700 euros por ellas. Así que mi recomendación es, ¿tenéis que haceros con estas tres? ¡Sí! Y el motivo principal es ese, que es la primera colección de una nueva serie ALOX. Por ese motivo merecen muchísimo la pena. ¿Qué va a pasar en el año 2022? Pues yo os diría que en el año 2022 solo tiréis por el modelo que más os guste. Si sois de coleccionar Classic, comprad la Classic. Y si queréis tener un tamaño y aprovechar más ese color, tiraros por la Pioneer X. De hecho, hasta ahora mismo teníais seis Pioneer, pues bueno, podéis comprar la séptima o la octava Pioneer X, ¿vale? Las Hunter Pro, pues para mí son un tema aparte, sinceramente. Yo creo que no recomendaría a nadie que solamente se quiera comprar una, que se compre una Hunter Pro. Así que, la razón de peso es esa, que es la primera de una nueva colección de ALOX. Y realmente sí merecen la pena. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis haceros con estas tres joyas, podéis hacerlo a través de las webs de los colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por Cuchillería Gómez de Pamplona. Que las tienen en precompra, que queda muy poquito para que lleguen. Y recordad que canjeando el cupón Victorinos, obtendréis un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde desde el lunes ya las están entregando. Así que si queréis ser los primeros en tenerlas, ya sabéis que ya podéis comprarlas. No olvidéis canjear el cupón BigSpain para obtener el 10% de descuento. Pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y para los que ya lo estéis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en BigSpain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!